Y luego la mejor, la que más te gustó, no por fácil sino porque aprendieras más, cuál fue la mejor. Es que es complicado elegir porque cuántas asignaturas son en 4 años. 30. No, no pasa nada. 10 por 4, 40 asignaturas. 30. Hostia, son muchas. 30, no lo sé. A lo mejor son... No lo sé. Primero entre 30 me parece más. No, estaría feo. Estaría feo que 20 asignaturas de la primera. ¿Cuál o la top? Venga, te dejo que elijas todos. Mira, hay una que a mí me gustó mucho porque era muy fan. No sé si tendrás tú la misma opinión. Tenía un profesor que es José Manuel López Nicolás. Me suena de algo, sí. Vale, pues yo lo seguía de un blog que tiene, esencia... ¿Un blog? ¿Eso qué es? Eso es prehistoria ya. Si no es un podcast yo ya no sé lo que es. Pero bueno, yo lo leía mucho durante los años de la carrera y tal porque me gustaba y de repente un día me di cuenta que... Sabía que era de Murcia, obviamente, profesor de la Universidad de Murcia. Y un día me di cuenta y digo... Anda, si nos da clase. Y nos dio clase en una adaptativa que es... Cuatro. Que es la tecnología de alimentos. Que es la culpable, es la que le podéis escribir y quejaros a José Manuel en esa asignatura de que yo esté aquí. Porque al final fue todo el tema de divulgación, de los blogs y demás. De hecho, tú, no sé si te acuerdas, yo lo tuve, me tocó de tutor. Esto que teníamos en primero de carrera que te daban como un tutor a la entrada a la carrera. Ah, es verdad. Yo lo tuve de tutor. Me entré luego en cuarto y no le hacía caso. ¿Cómo desaprovechaste esa...? No le... No le... Él tampoco... Tampoco le dirás que el... Él también te desaprovechó a ti. No, pero... Pero era lo típico que era, bueno... A lo mejor él estaba liado, no enviaba de acuerdo en correo y tal, pero yo estaba en primero y yo estaba en otras cosas. Y luego me di cuenta que era él, de eso se lo decía y era un... Eso, que te tenías como un tutor, pues, si necesitaba cualquier cosa. Tenías que ir con una obligación de ir a X, yo pasaba totalmente el tema. Sí, sí, sí. Si tenías comunicar con un típico, a ver cómo vas y tal. Sí. Y en cuarto fue cuando tuvimos... Hombre, esa asignatura molaba mucho. Lo cual es que esa asignatura para mí ha sido una especial, no importa tanto, es que la tengo como... Incluso tuviera... No fuera de la carrera, porque la llevamos a la carrera, pero como era optativa y tampoco era una asignatura de estudiar, porque molaba... Bueno, no me acuerdo si tuvimos examen, sí tuvimos examen. Sí, claro, tuvimos examen. Siguiente día, había temazos yo con... Yo saqué la mejor... Yo no sé, no me acuerdo la nota, pero sé que saqué la mejor nota de la clase. Me acuerdo, porque es de las pocas veces que va a pasar. Claro, al ser 10 personas, o 15, eras bastante... Tienes un mérito, tienes un mérito. Esos hombres no regalaban notas. No, y sacas más que tú, eso. Para mí ese es el mérito. Y... Ojo, eh. Pero esa asignatura es que fue como un extra, aparte era optativa, no tenía la metodología habitual. Llevaba a José Manuel y decía, pues, he escrito un libro, me van a meter a la cárcel a lo mejor. No, y te dices, acabas temas reales. Fue la primera persona que hablaba de problemáticas, de divulgación, de días... No era un temario de, bueno, en 1900, no sé qué. No, no, era... Hoy en día hay un problema con los transgénicos. Él iba ahí a pasárselo bien y a contarte cosas diferentes. Él no iba a dar clase como tal de ver mis apuntes, porque aparte... Hacer una optativa también le tenía mucha flexibilidad en el temario y hablaba de las cosas que él también llevaba. De hecho, gran parte que habló fue de su proyecto... De toda su investigación, de la ciclo de estrina, que eso nos marcó bastante, sí, cierto. Y luego tenías que hacer el blog, que luego... Bueno, luego, no sé cuánto tiempo llevamos ya, llevamos ya una hora aquí cascando. Esto va a ser insubible, ¿verdad? Me van a cerrar todos los canales. Ahora que salen siete partes, pero... Ahí fue cuando nació Sefi Food, porque... Tú eres la persona que más ha presenciado esto de cerca. O sea, cuando hubo que hacer el blog... Yo vi a Sefi Food ahí... Cuando era un feto. Un feto pequeño. Cuando era un feto que, bueno, todavía sigue siendo un poco feto, pero... Pero en otro sentido. Claro. ¿Qué nombre le puse a tu blog? Mundo de Alimento. ¡No jodas! ¿Cómo has dicho? Mundo de Alimento. De hecho, a veces me recomienda a Twitter que lo siga. Y en tu propia cuenta. Claro, porque creamos una cuenta de todo. Claro, había que crear la cuenta de Twitter, había que crear... Es que estaba muy orientado también a... Muy básico, a nivel de redes. Instagram no existía. El mundo era más feliz porque Instagram no existía. O estaba ahí... Súper... No había que hacer perfil de Instagram. No existía, creo, ¿eh? Había página en Facebook. O a lo mejor si existía no estaba todavía muy... Pero teníamos que darle una página en Facebook. Facebook y Twitter. Hicimos en WordPress y demás. Y yo a partir de ahí... No sé por qué, ni cómo. Porque yo lo que escribía, de hecho, el... Cuando presentamos el... Era delante de toda la clase. Era el proyecto de la clase. Sí, éramos como 10 o 12. Toda la clase éramos pocos, ¿no? Pero lo presentábamos y yo hice el primer artículo este sobre el queso que decía... Hacía una comparativa de algo de Maradona vendiendo pañuelos en un semáforo. No sé, una gilipollas de las mías. Está relacionado con... No, no, él lo leyó y dice, a ver, a ver, ¿esto qué es? Y dice, madre mía, ¿en qué hora me metió yo en esto? Fue así, dijo algo así. No, no, no. No, no. No. No, no.